¿Cuál es la diferencia entre calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional y la certificación de discapacidad? El certificado de discapacidad permite constatar por un profesional de la salud que efectivamente sí existe dicha discapacidad. Mientras que el certificado de la pérdida de la capacidad laboral permite establecer el porcentaje de afectación del conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que se hayan generado en el desarrollo del trabajo y que imposibilitan dar continuidad al mismo. Más información www.más.org